Es verdad que queda un partido que dependemos de nosotros para conseguir un gran objetivo como es entrar en la Champions, donde hace mucho tiempo era indispensable o nadie creía que éramos un candidato. Pues bueno, yo creo que todos hubiésemos firmado llegar a la última jornada, sí. El Valencia es de los cuatro mejores equipos de España. Creo que su lugar en la clasificación tiene que ser pelear o jugar Lía de Campeones cada año y yo creo que eso tiene que ser más que suficiente para ganar el sábado. Creo que un equipo, un club, una entidad como el Valencia no puede luchar por otros objetivos. El Valladolid al final, el partido de ida empatamos aquí en Mestalla. Es un equipo que le gusta jugar al fútbol. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, dependemos de nosotros, de que si ganamos quedamos cuartos. Pues bueno, yo creo que tenemos que afrontar el partido con la importancia que requiere. Estábamos en un momento complicado en el que no salían las cosas como queríamos, pero yo ya lo dije, yo veía al equipo entrenar, trabajar cada día, el respeto que teníamos, el compromiso, la humildad. Bueno, yo creo que cuando ves ese tipo de valores cada día, piensas que es imposible que vaya a seguir la cosa igual, que es que tiene que cambiar, por lógica. Pues bueno, yo es lo que sentía, lo demostré así o lo puse de esta manera porque yo lo veía así, y bueno, pues al final el tiempo me da la razón.